Muy bien. Después me mostró una foto que se estaba congregando. Después me mostró otra foto que estaba en una campaña evangélica. Después me mostró una foto que estaba en reunión de damas. Después me mostró otra foto que estaba en reunión de jóvenes. Y yo le digo, ah. Y después empezó a mandar videos cristianos y canciones cristianas y texto bíblico. Está todo muy bien. Esos dos meses pasaron preciosos. Pero un día el expresidente me llamó y me dijo, quiero que hables con ella y le preguntes. Porque viene una tormenta negra, que es lo que ella sembró, va a crecer. Y yo le digo, ¿cómo estás? Bien. Quiero decirte, quiero que me hable sobre tu bebé. ¿Cómo murió? Dice, se me ahogó con comida. Muy bien. Le puse debajo. Se te ahogó con comida porque tú estabas enojada para salir con un novio. Y le diste la comida de golpe. Le diste dos cachetazos. Le diste la comida boca abajo. Y el niño ahí se te ahogó. Me dice, sí, así fue. Y después me puso, wow, nunca le contesto a nadie. Y el pastor, ¿cómo lo supo? No lo supe. Dios me dijo que te va a pasar esto. Y le empecé a explicar. Que van a abrir la causa del niño. No, la causa no se cerró. Simplemente me dieron un descanso nada más. Porque me dieron seis meses hasta que organizen todo para llamar. Me llaman en veinte días, me dijo. Le digo, bueno, ¿sabes una cosa? Te van a llamar en veinte días. Y no vas a ganar el caso. Lo vas a perder. Porque tú mataste a una criatura. Pero no fue culpa mía, pastor. Yo amaba a mi hijo. Era mi principito. Pero el muchacho que estaba de novio era un churro bárbaro. Y yo lo amo mucho. Y espero que él se convierta al Señor. Y empezó a hablar que entreveraba todo. Y empezó a decir, pastor, Dios lo va a perdonar a él también, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué hizo él? Él me dijo que ese niño me estaba estorbando. Que si él no existiera, nosotros íbamos a ser muy felices. Entonces él se acostaba conmigo y me dijo que sacara al niño del cuarto. Y yo lo encerraba en el baño. Y ponía música alta y me acostaba tranquilo. Y el niño lloraba y gritaba. Y yo no le hacía caso. Y un día me levanté enojada y le agarré el pescuecito. Y lo puse dentro de un balde con agua. Y le hundí la cabeza en el balde con agua. Y lo tuve un mes entero sin comer. Y le pegaba con chancleta. Le pegaba con palos. Le pegaba con cañas. Le pegaba con la mano. Yo le digo, todo por el novio. Todo por un hombre. Mataste a tu hijo por un hombre. Y ahora crees que ese hombre se va a salvar. Crees que ese hombre se salve. Ese hombre no te ama. Ese hombre es un monstruo. Porque ese hombre debía haberte amado a vos y haber amado a ese hijo. Y haber amado a ese hijo como que si fuera a vos mismo porque es un pedacito de tu corazón ese hijo. Ese hombre te convirtió en un monstruo y te destruyó a ti. Destruyó a tu persona. Destruyó tu fe. Y vas a pagar lo que hiciste. Realmente vas a pagar lo que hiciste. Pero quiero decirte una cosa. Busca a tu papá. Busca a tu mamá. Y confiésales todo. Porque la Biblia dice que confiesa su pecado, alcanza misericordia. Confiesa, confiesa. Di exactamente lo que hiciste y cómo fue. Y cuando te lleven al alguacil, cuando te lleven al juez, declara exactamente todo lo que hiciste. No niegues nada. Porque ahí vas a mostrar tu arrepentimiento. Aunque estaba con un corazón más duro que una roca. Y yo digo, señor, realmente, cuando la procesen y cuando esté en la cárcel y pase tres, cuatro meses ahí encerrada, le va a caer la ficha. Consulté con el abogado y le pregunté que hay una persona que la incitó a hacer eso. Dice, si la manipuló, es el autor intelectual de ese homicidio. Si lo revuelven al caso, ese hombre va preso. Pero a ella no la sacan tampoco. La pueden aliviar un poco la causa. Pero ella fue responsable directa. Y tiene muchos agravantes porque era la madre. Y tiene muchos agravantes porque ella fue la que ejecutó todo lo que hizo el niño. Mire lo que hace el pecado. Una niña que fue a la escuela dominical. Se apartó del Señor porque los padres se apartaron de la iglesia y no dejaron que las criaturas siguieran en el Evangelio. Los padres se apartaron. ¿Y cuántos padres hay que se apartan del Evangelio? Y sólo la gracia de Dios los ha cuidado a sus hijos. Y ustedes a lo mejor entran en el Evangelio y dicen, Señor, lo que yo veo por ahí afuera, la destrucción que hay. Sólo tu amor cuidó mis hijos porque cuántos hijos ven los padres separados y se agarran del mundo de la droga y fornican y se arrancan los hijos y cualquier cosa. Y si usted tiene su casa todavía en pie, debería levantar las manos a Dios y gritarle todos los días, te amo. Te amo porque me cuidaste, me salvaste de una tremenda destrucción que no hay psicólogo, no hay psiquiatra, no hay nadie que salve de lo que el diablo tuerce en las mentes. Hijos se vuelven asesinos por un poco de droga. Borrachos, embarazan una gurisa, embarazan otra, embarazan otra. El caos que hay afuera es impresionante cuando los padres se separan o hacen cosas que dejan a los hijos en banda. Después que pase la calentura de la carne, después que pasa el tiempo de disfrutar, él te va a pasar la boleta. Date bien seguro que el diablo te va a pasar la boleta. Te va a pasar la fatura. Te va a pasar la fatura. Por haber faltado al temor de Dios. Cuando no tienes temor de Dios, te vuelves complaciente de la carne y la carne te lleva bien lejos de Dios. Y mientras te aparta de Dios la carne que lo que hace, vas poniendo excusa en tu camino que lo que está haciendo está bien, que no está mal. El libro de Proverbios dice que la ramera se limpia la boca. Yo no hago mal a nadie, ¿no? No, a nadie no, a todos le hace mal. Pero ella dice, yo no hago mal a nadie. Se consuela a sí mismo de que no hace mal a nadie. Pero eso no significa que sea verdad. Su alma le consuela, su mano le estimula. Sus pies lo estimulan a ir más rápido al mal. Porque su mente se apartó de la razón, de los caminos de Dios. Están en caminos rebaladizos, en sombras tenebrosas, apartados de la luz. Y cuando están en tinieblas, piensan como tinieblas y hasta los demonios se consuelan entre ellos. Pero Dios nos da su palabra y su palabra nos da el conocimiento del amor de Dios. Su palabra nos revela a su Hijo. Su palabra nos revela que Dios nos ama y nos quiere salvar. Y su palabra, cuando la guardamos en nuestro corazón, produce en nosotros un cambio. Y el primer cambio es amor a Dios. Y arrepentimiento del pecado, para que lo dejemos al pecado y nos apartemos a las sendas de Dios. Si entramos a caminar por las sendas de Dios, Dios envía su Espíritu. Y su Espíritu provoca en nosotros temor de Dios. Y el temor de Dios nos mantiene en la senda. Cuando nos vamos a apartar, el Espíritu Santo dice, no. Entonces tememos a Dios para no volver al pecado, para no volver a la condenación. Para no volver a la inmundicia, para no volver a ser viles. Para no volver a ser desgraciados. Para no volver a ser esclavos. Esclavo del vino, esclavo del pecado, esclavo del sexo, esclavo del odio, esclavo de la rabia. Cuando no sabíamos que hacer con nuestra vida, con deseo de suicidarnos. Con deseo de abandonar el hogar, la familia. Dios ha venido a nuestras vidas. Y debemos ser agradecidos. Y pedirle a Dios de rodillas, no dejes que me aparte de ti. Ahora que empiezo a conocerte, no dejes que me aparte. Sálvame, pero sálvame completamente. Séchame, séchame Señor con un sello que diga en mi cabeza, en mi espalda, en mi panza. Que diga, pertenece a Dios y el diablo no lo puede tocar. Ponme un sello Señor que el diablo no me aparte. Con las vanidades que hay ahí afuera. Hay un montón de vanidades que te pueden apartar. Porque son cosas que has practicado, que has hecho o que has deseado. Y muchísima juventud, Dios tenga compasión y misericordia. Que cuando llegan a pasar los 20 años. Y ya se creen que son grandes porque son mayores de edad. O porque tienen su trabajo. Ojo, ya pierden el miedo de la adolescencia. El miedo de la niñez. Y se refugian en ese falso miedo. En ese falto. En ese falso. En ese falso estado que le da el no tener miedo de hacer cosas. A ver si me expreso bien. Se refugian en un falso estado. Caen en un estado que como son adultos. Pueden andar a donde quieren y hacen lo que quieran. Y no les da miedo cuando se juntan en barras. No les da miedo decir malas palabrotas. No les da miedo que se la carguen o que la manoseen. No les da miedo manosear a la mujer ajena. Tocar a la muchacha. No les da miedo decirle a la muchacha. Vamos a cometer sexo. Vamos a beber. Vamos a salir total. Vos sos grande. Vos te sabes cuidar. No se te va a notar. Nadie se va a dar cuenta. Mañana te vas a tu casa. Está todo bien. Y entonces ellos creen que pueden manejar la situación. Porque no se dan cuenta en el fango. En el lodo que están amontonando. Y que el diablo los está apartando bien lejos de Dios. A las tinieblas bien cerradas. Y el diablo les da el dulce. Hasta que cuando realmente no hay ni un atisbo de luz cerca de ellos. El diablo se les presenta con un cáncer. Se les presenta con un sida. Se les presenta con una agonía en su alma. Que le da deseo de que se suiciden. Que salga todo a la luz. Que engañaste a tu marido. Que engañaste a tus padres. Que robaste. Que hiciste esto. Que fornicaste. Que te desnudaste con cuatro o cinco mujeres. Con cuatro o cinco hombres. Y que hiciste cualquier relajo con tu vida. Y el diablo saca la luz. Porque el diablo se deleita en el sufrimiento. Y en el tormento. Primero te hace sufrir. Y luego te atormentan la mente. Y luego te habla. Quítate la vida. Y te esperan el infierno con los brazos abiertos. Todo eso sucede. Es un proceso. Que sucede en unos meses. O en un año. Cuando no tenemos temor de Dios. Cuando no hay temor de Dios. El alma procede con soberbia. Y con orgullo. Con altanería. Se vuelve grosera. Se vuelve un alma manipuladora del prójimo. Se vuelve mentirosa. Se miente a sí mismo. Y miente hacia afuera. Por eso no te alejes de Dios. Porque alejado de Dios. Tú no vales nada. Me incluyo en eso. Todos nosotros. Alejado de Dios. No servimos para nada. Nuestra alma. Y nuestra mente. Están metidos en este cuerpo. Que no sirve realmente para nada. Perdónenme la expresión. Pero se lo voy a decir de una buena vez. Habiendo niños acá. Para que lo sepan. Así como huele tu caca. Cuando estás en el baño. Así huele tu pecado. Delante de Dios. Es asqueroso. Y a veces huele peor que perro muerto. Y cuando no tenemos temor de Dios. Nuestros pensamientos son asquerosos e inmundos delante de Dios. Porque Él nos dio su espíritu para que more adentro de nosotros. Y Él tiene que soportar nuestras iras. Nuestras broncas. Y nuestros pecados. Y los deseos de nuestra carne. Y nuestras pasiones. Y nuestras lujurias. Pensando nosotros que Dios está en su trono. Y Él está más cerca que lo que pensamos. Adentro de nuestro corazón. Oh, Él siente nuestra mente como que fuera por alto parlante. Él siente los deseos de nuestro corazón. Como que si nos estuvieran hablando con un enorme parlante. Y cuando codiciamos. Y cuando tenemos deseos lujuriosos y lascivos. Cuando mentimos y robamos. Cuando engañamos al prójimo. Dios está ahí adentro de tu corazón. Como una pasa de uva. Desesperado llorando. Queriendo que lo dejes hablar para apartarte de la muerte. Que está a las puertas para llevarte con ella. Y Dios como amigo. Nos quiere socorrer. Para que no sigamos en ese camino de locura. Y de desvarío. Pero nosotros muy machudos. Seguimos para adelante. Hasta que el pecado es consumado. Y siendo consumado da a luz la muerte. Y nos apartamos de Dios. ¿Cuántos hay que cuando se acaban de ir de la iglesia. Dicen. Me liberé. Ya decidí que no soy más cristiano. Ya decidí que ya no voy a leer más la Biblia. Ya estoy libre. Y se sienten libres. Y eso es lo que hace el diablo. Los deja hasta que lo agarre la correntada principal. Los deja hasta que lleguen al centro de la corriente. Para darle un correntazo bien lejos. Adentro del océano. Eso es lo que hace Satanás. Y luego te rodea con su demonio. Y dice. Y ahora eres mío. Y ahora eres mía. Y tu alma es mía. Y nadie te va a ayudar. Porque muchas veces Dios permite que eso suceda. Para que entendamos la terrible locura de habernos apartado. Y no haber tenido temor de Dios. El verso 5 dice. Otra vez volvió a hablarme diciendo. Por cuanto este pueblo desechó las aguas mansas que corren. Oh, cuando desechamos la palabra de Dios. Cuando viene alguien a decirte. No te aburrís de la iglesia. No te aburrís de estar escuchando a ese tarado. No te aburrís de estar ahí adentro sentado. Cuando empiezas a menospreciar las cosas del Señor. Tu alma se empieza a enfriar. Pero la Biblia dice. Pelead por vuestra fe. Pelead por vuestra fe. Pelead por vuestra fe. Pelead por vuestra fe. O de lo contrario. Dios para salvarte. Va a meterte en el lugar de donde te sacó. Y a alguno de ustedes no le va a gustar volver al estado donde estaban antes de ser creyentes. Porque usted mismo sabe que usted no era una buena persona. Usted no era una buena persona. Nos olvidamos del pecado que hicimos. Nos olvidamos de la inmundicia. Nos olvidamos de todas las tinieblas que teníamos. Nos olvidamos de las iras amargas que había en nosotros. Nos olvidamos de donde Dios nos sacó. Y en la carne nuestra falta temor de Dios. Y usted se vuelve muy complaciente. Porque usted se vuelve muy complaciente y no hay temor de Dios. Usted se pregunta por qué Dios no responde a sus oraciones. Yo le voy a decir que muchos de ustedes dicen que la culpa es del pastor. Que Misión Filadelfia no tiene santidad y no hay temor de Dios. Yo voy a decirte que eso es lo que el Espíritu Santo le está diciendo a tu corazón. No te lo está diciendo de Misión Filadelfia. Te está diciendo que en tu corazón falta oración. Que en tu corazón falta sabiduría. Que en tu corazón falta el temor de Dios. Que tú te has vuelto complaciente con la carne. Y que tú te olvidaste de donde Dios te rescató. Por eso ya no ayunas y ya no oras. Y has temido, has apartado el temor de Dios y se apagó el fuego. Y antes era fervoroso y vivía en el primer amor. Pero ahora empiezas a criticar. Porque no quieres que la carne te hable del estado en que te encuentras. Eso es lo que sucede iglesia. Y mucho pueblo de Dios llamado creyente cristianos. Se van a perder cuando Cristo venga. Y no se van a perder porque hayan matado a alguien. O hayan fornicado. O hayan hecho cosas que Dios ya perdonó. Siendo creyente, estando en el camino. No tuvieron temor del Señor. Y se sentaron al costado y se durmieron. Exactamente como dice la carrera de la tortuga con la liebre. En su confianza la liebre se sentó a dormir. Y la tortuga le ganó la carrera. No es posible. Sí, Señor, es posible. Sí, es posible porque eso nos pasa a muchos de nosotros. Estamos confiados. Estamos seguros. Como conocemos al Señor. Como hacemos alguna cosita para el Señor. Pensamos que podemos arbitrariamente venir a la iglesia cuando se nos da la gana. Ayunar cuando queremos. Y decimos es que el yo no siento exactamente. Es exactamente como viven sus vidas. Viven por los sentidos. Porque viven por medio del alma y las emociones. Ya no son espirituales. Porque están muertos espiritualmente. Están fríos espiritualmente. Dicen yo no siento. Yo no siento. No tienes que sentir. Tienes que obedecer. Al menos diga amén y denle un aplauso a su Señor que vive para siempre. Aleluya. Dice la Escritura. Y aquí por tanto el Señor hace subir sobre ellos aguas, ríos impetuosas, muchas. Esto es al Rey de Asiria y todo su poder. El cual subirá sobre todo su río y pasará sobre todo su ribera. Y pasando hasta Judá inundará. Y pasará adelante y llegará hasta la garganta. El Espíritu Santo me habló en estos días atrás y me dijo. Y yo estoy esperando una sola palabra más del Señor. Para irme a Montevideo a hablar con el Comité de Emergencia. Y hablar con el Comité de Emergencia de Salto. Porque el Señor me dijo. Hijo, viene la hora en que subo el río a 20 metros. Y ahí lo dejo quieto. No baja. Eso significa que muchas ciudades de Salto estarán. O el agua. ¡Oh, santo! ¡20 metros al río! ¿Qué será de la ciudad de Concordia entonces? No queda nadie. El Señor me dijo. Hijo, viene la hora. En que todo lo que yo he hablado lo voy a cumplir y no voy a tardar más. Y muchos que se dicen creyentes. Muchos que se dicen mi pueblo. En el momento de la desesperación. Mostrarán que no tienen nada de mí. Se enloquecerán. Porque pavor, terror, temor envío a la tierra. Y el Espíritu Santo me decía. Y esta tarde lo soñé. Esta tarde lo soñé. Me acosté una siestita. Bueno, yo siempre me acosté una siestita. Porque a veces estoy hasta la madrugada con él. Pero esta tarde lo soñé. Pero él me lo habló. Antes que me acostara. Y lo soñé. Que yo le decía a la gente. ¡Busquen al Señor! Porque está por sonar la trompeta. Y cuando suene el tiempo se va a terminar. Y lo va a agarrar sin aceite. Y van a andar como locos. Y yo veía creyentes que andaban como locos, como locos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gritando por la calle. Y yo me agarraba la cabeza. Y el Señor me decía. Esos son los que oyeron. Pero no creyeron en sus corazones. Y yo le decía. ¡Busquen al Señor! Porque se va a abrir el abismo. El abismo se va a abrir. Y los demonios van a atormentarles. Yo les decía. ¡Yo se los decía! No tienen aceite. No tienen el sello. Los demonios no los respetarán. Los van a volver locos. Algunos de ustedes. Porque ellos van a obedecer la voz de arriba. Que se les dice. No se acerquen a todo aquel que está sellado. Y Dios quiere sellarnos con el Espíritu Santo. Para que estemos preparados para lo que viene. Viene iglesia. Va a suceder como Dios lo dijo. Y no va a esperar más tiempo. Porque entramos en el 2017. Y nos quedaría un año más para el 2018. Y toda profecía se va a cerrar. Porque no pasará esta generación. Que todo esto acontezca. Que todo esto acontezca. ¿Está escuchando? Quiere decir que de aquí en adelante. Las cosas son bien feas. Bien serias. Las cosas son bien, bien para asustarse. Porque estamos próximos a los dos años. Si usted lee en Daniel. Dice bienaventurado el que espere 1260 días. 1290 días. Y luego dice 1335 días. Un total de 75 días más. Un total de 75 días más. ¿Sabe qué significa eso? Un tiempito extra. Que nos está dando a nosotros. A nosotros. Aquí nos está dando un tiempito extra. Y después se las va a cobrar al final. No tiene ningún misterio estos 75 días. Los corrió un poquitito. Y el Padre dice. Bueno, coro la agenda. Coro la agenda un poquito. Y lo descuento después. Pero te aseguro que no hay más tiempo. El tiempo está terminado. ¿Está escuchando? Después no vas a decir que no lo sabías. Dios te ama más de lo que tú crees. Se los digo a todos ustedes. Pero que Dios te ame no significa. Que Él va a permitir que porque te ama. Tú puedes hacer algo que Él no quiere. Nosotros somos así con nuestros hijos. Nosotros le damos un helado a los nenes. Antes de que venga la hora de comer. Pero después. Vas a comer la comida. No, pero es que no tengo hambre. Ya sé que no tienes hambre. Pero ahora la vas a comer igual. Al menos yo soy así. Papá, tengo ganas de comer una manzana. Recién vengo de la escuela. Muy bien, vas a comer una manzana. Pero a la hora del almuerzo vas a comer la comida. Y vas a comer todo. Y me quedo allí. Abra la boca. Yúngate para adentro. Ah, que no tengo hambre. Abra la boca. Yúngate para adentro. Y cuando termina el plato le digo. ¿Viste cómo podías? Comiste la manzana. Pero sabías que no debes comer esa manzana. Antes del almuerzo. Porque después jugueteas con la comida. La vas a comer igual. Esa es la justicia de Dios. Es similar. Tú le pides a Dios cosas. Y Dios te las permite. Pero Dios después te va a demandar. Te va a demandar. Dios te va a decir. Tú no puedes entrar. Porque hiciste esto y esto. Pero Señor. Sí, ya lo sé. Ya lo sé. Pero tú no puedes entrar. Porque faltaste a mi temor. No tienes al Espíritu Santo. Porque preferiste las cosas de este mundo. Y las cosas de la carne. El Señor dice que hasta el matrimonio. Son cosas de este mundo. La mujer casada. Tiene cómo agradar a su marido. Tiene cómo agradar las cosas del mundo. Cómo agradar a su marido. El hombre casado. Tiene cómo agradar las cosas de este mundo. Cómo agradar a su mujer. Estás libre de marido. No procures casarte. Estás libre de mujer. No procures casarte. Si te casas no pecas. Pero tendrás la aflicción de la carne. Significa que si hay lugar para la aflicción de la carne. Para el tormento. Para el tire. Para la floja. Que yo dije. No que no dijiste. Que yo te dije. Vos sos sinvergüenza. Vos sos sinvergüenza. Vos que sos la boca. No. De que yo nada. Y empiezan los líos. Aflicciones de la carne. Y el Señor dice. Yo la quisiera evitar. Es lindo el matrimonio. Y es lindo el noviazgo. Fue instituido por Dios. Pero cuando el Señor. Número uno. Cuando yo buscaba al Señor muy profundamente. Y estaba predicando en las carpas. Un día le dije al Señor que me sentía solo. Y quería una esposa. Y me dio una novia. Con esa novia me comprometí. Fue allá en Maldonado. Fue allá en Maldonado. Andrea Beatriz Montero Guerra. Claro. Si tuve comprometida con ella. ¿Cómo no me voy a acordar el nombre? Tenía que ser un hipócrita. Decir. No. Yo lo olvidé. ¿Qué lo voy a olvidar? Yo no tengo ningún sentimiento con esa persona. Pero me acuerdo de su nombre. Y me acuerdo más por lo que me sucedió. Yo le dije. Bueno. Si nos comprometemos. Yo me voy a ir abriendo camino en las carpas. Pero voy a volver a buscarte para casarnos. Entonces vamos a seguir viviendo los dos en la carpa. Nos van a una casa rodante. Y tenemos todo el Uruguay. Pueblo por pueblo. Ciudad por ciudad. Para evangelizar. Se puso a llorar. Me dice. ¿Ves esa torre que está ahí? Una torre como de 30 pisos. Dice. En el primero o en el último piso. Es para nosotros vivir. Ah. ¿Sí? ¿Quién paga? ¿Qué le dice él? Dice. No. Vamos a trabajar. Limpiando todos los apartamentos. Y a veces cambian de heladera y te la regalan. Cambian de sillón y te la regalan. Digo. No. Mi hijita. Usted se casa con este cuerpito. Usted va a ir donde va este cuerpito. Y este cuerpito va a vivir. No en un apartamento frente al mar. Sino va a vivir en una carpa. Tal vez frente a un río. Tal vez frente a un monte eucalipto. O tal vez frente a un campo. O tal vez frente a un cantegril. Porque a eso nos llama Dios. ¿Sabe qué hizo? Se puso a llorar. La segunda vez que discutió conmigo. Le dije lo mismo. Me dio un sopapo. Y la alianza de compromiso rodó por el suelo. Y se fue a una alcantarilla. Y en la alcantarilla. Tienen tres y cuatro tapas que están profundas. Mire. Ni siquiera metiéndose de cabeza. Usted la saca. Le digo. Allá te quedas. Ya. Lárgate. Si no amas al Señor. No me ames a mí tampoco. Así fui. Y sigo siendo así todavía. Pregúntele a Macarena. Pregúntele a los hijos. El temor a Dios tiene que permanecer. No es algo que es un caramelo. Que usted se lo come y desaparece. El temor a Dios tiene que estar hoy, mañana y pasado. Hasta que Cristo venga. Cada uno de ustedes tiene que mantenerse en ese temor. El temor a Dios es tu tesoro. El temor a Dios es tu tesoro. Cuando tú temes a Dios, le obedeces. Porque le conoces y sabes que Él te puede permitir alguna cosita. Pero no te va a pasar por encima ni el más mínimo de los pecados. Quiere que le diga cómo yo aprendí a tener más temor de Dios. Cuando yo prediqué con la carpa. Colonia. San José. Mercedes. Río Negro. Paisandú. Salto. Todo el litoral. Y después por el otro litoral. La ciudad de la costa está mal donado. Y después para adentro. ¿Quiere que le diga? Me echaron. Decirle que está a tu lado. Otra vez. Y me dijeron agarrá tu bolso, agarrá tu ropa. Y le dijo al otro hombre. Dice dale para el pasaje. Te vas con tu mamá. Salto o te vas a los bomberos a Montevideo. Así nomás. Cuatro años viviendo y predicando. Cuatro años adentro de una carpa. Me echó el apóstol Jorge Márquez. Mire usted que apóstol. Pero me echó. Y me dijo vete. Tú no trabajas más para mí. Yo en mi corazón dije lo siento querido. Pero nunca trabajé para ti. Siempre trabajé para mí, Señor. Yo digo Señor. Pensar que me echas sin siquiera saber las maravillas que tú has hecho. Los paralíticos que levantaste. Los ciegos que sanaste. Los sordos que sanaste. Los endemoniados que se liberaron. Los cánceres que se echaron. Las hernias que se sanaron. Nunca supo las cosas que se hicieron. Pero a mí me dolía. Me dolía porque yo amaba a ese hombre. Yo amaba a su familia. Los tenía como mi familia. Pero mi familia me había rechazado por completo. Por conocer el Evangelio. Me habían echado de mi casa también antes. Y ellos me recogieron. Y cuando dije que me voy a ir a casa si nadie me quiere. Me voy a Montevideo. De ahí salí. Ahí regreso. Y cuando me fui. Yo estaba terminando ese día 21 días de ayuno. Y estaba lloviendo. Y era la una de la mañana cuando el ómnibus de Mercedes me llevó a Montevideo. Y tenía un bolsito chiquitito que entraba al termo del mate. Un pantalón, una camisa y un par de championes. Nada más. Ese era todo mi equipaje. Y mi cédula y el desodorante y el jabón y la pasta dental en una bolsita de nylon. Ahí estaba todo eso. Era lo que yo tenía. Y una toallita de mano porque la toalla grande hasta la dejé en la carpa. Pero me paré frente a la puerta. Está en la vereda en frente del cuartel de bomberos. Calle Colonia 1665 en Montevideo.